El nombre tiene que cuidar, el puerto va a ver si no está Cuando se usa la mano, se te va a volar con el cine Es que si no te lo hagas, aunque no contó la mano La puerta ya se ha cerrado, va a hablar con el puerto Conozco y en su mano, se sabe a mi aspecto Lo que dice es el lucido, el señor que amaneció La puerta ya se ha cerrado, va a hablar con el puerto va a hablar con el puerto Es conmigo el torne, y es también la boca mal Porque hay más de los calles, para en marcha, para en marcha Porque no es maravilloso La puerta ya se ha cerrado, va a hablar con el puerto va a hablar con el puerto La puerta ya se ha cerrado, va a hablar con el puerto va a hablar con el puerto La puerta ya se ha cerrado, va a hablar con el puerto va a hablar con el puerto va a hablar con el puerto La puerta ya se ha cerrado, va a hablar con el puerto 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 va a hablar Gracias.